¿Qué pasa mis kamikaze? Estamos en un nuevo video para el canal, estamos con otro video para multiplicar los stonks, ya que tenemos nueva polémica en el mundo de los videojuegos. Y ustedes se estarán preguntando ¿Qué tipo de polémica se ha dado en estos últimos días? Pues tenemos críticas a un personaje de Fear Emblem Heroes. Esta polémica se ha dado recientemente, no tiene ni un día que ha pasado, así que a continuación se las voy a mencionar. Bueno, esta polémica gira en torno al personaje de Lucina de Fear Emblem Heroes. Este es un personaje femenino y es una de las principales protagonistas de la saga de videojuegos de Fear Emblem. Este personaje es tan popular que de hecho ha sido incluida en otros juegos, principalmente en Super Smash Bros. Y cuando se mencionó que iba a ser incluida en el juego de Fear Emblem Heroes, que está disponible para dispositivos móviles, los fans de la saga se emocionaron bastante, pero ¿Qué fue lo que pasó para que el personaje o el diseño del personaje fuera criticado? Pues esto se debe a que el autor de este nuevo diseño es Yuji Himukai, conocido por sus participaciones en Atrium Odyssey de Atlus, pero también en numerosos mangas de Uhinge para mayores de 18 años donde efectivamente aparecen lolis involucradas. Esto ha hecho que muchos fans de Fear Emblem muestren el rechazo a este diseño hasta convertir en tendencia a Lucina. Lo curioso es que no es la primera vez que el artista Yuji Himukai hace un diseño para este juego de dispositivos móviles, porque de hecho tiene 6 personajes previos, los cuales son Chad, Feed, Lung, Mamori y Rank. Y es que este artista ha recibido críticas porque en el pasado ha participado en el diseño de un par de juegos japoneses para adultos, igualmente tiene una etapa como Ero Mangaka con obras tipo Lolling Kong. Yo creo que es por esto último que el artista ha recibido las críticas en torno al personaje ya que se ve demasiado joven. Y aunque no está sexualizado ni tiene nada de malo el diseño, los fans no lo aceptan por venir de este artista. Y es que entiendo en parte a los fans del juego ya que bueno dibujarlo Lincoln está bastante cabrón. Pero bueno esto para Japón no es un problema ya que al artista lo han estado contratando para diferentes proyectos. Y es que realmente siendo sinceros la industria de animación ha contratado a estos artistas por años. Y si no me creen busquen al ilustrador Oscar Valdussois que pasó de los cómics eróticos de las chambeadoras a dibujar en Marvel. Dibujando cómics como Ultima de Spider-Man y más reciente participando en la serie de cómics de Loki. Así que bueno hasta aquí tengo toda la información con respecto a este tema. No sé qué opinar al respecto con esta situación pero bueno si las empresas no tienen ningún inconveniente a contratar a este artista no podemos hacer nada ya que en Japón tienen otra perspectiva con su cultura. Mientras que aquí puede ser algo incorrecto allá a lo mejor no es para tanto. Así que bueno espero que el video les haya gustado hasta aquí le voy a dejar ya no tengo nada más que decir así que hasta la próxima.